En esta segunda parte, suplico que tengan el programa delante y terminaremos de explicar los términos que ya tenemos ahora por lo menos en el aire, o más que en el aire ya, hilvanados. Nos interesa componerlos. Creo que ha quedado claro el sentido que vamos a dar a la antropología, a la palabra. Es la ciencia del hombre, nos interesa saber quién es el hombre. A la altura de dos millones de años de existencia nos preguntamos todavía, qué interesante, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Y es menos mal que el problema de micrófonos. Y seguiremos preguntando todavía, ¿quién es el hombre? Puesto que, como han visto, el hombre adquiere su respuesta a través de las preguntas que hace. Y esas preguntas que él hace, se las responde él mismo. No es que tú me preguntas y yo te respondo. Es el hombre quien pregunta, lo humano, y el hombre quien responde. Qué curioso, ¿verdad? En las pinturas de la pizarra se han dado cuenta que en la última el triángulo estaba cerrado y ya ha venido una luz de protestas contra el triángulo cerrado, claro. Porque, ¿cómo puede estar cerrado el triángulo? Sí, sí. Es que hemos terminado la historia. Bueno, sí. La historia que conocemos sí la hemos terminado, claro. El triángulo cerrado no significa que más allá del triángulo cuya puntita ocupamos en este momento, sea un triángulo cerrado, sin posibilidad de abrirse. Es que es un triángulo histórico. Pero, la historia hasta hoy ha dado de sí este triángulo, ¿verdad? Y así haremos sucesivamente. Que no hayan malentendidos el futuro del hombre. No es que lo neguemos. ¿Quieren una frase feliz? El hombre es el futuro. El hombre es grande por lo que puede llegar a ser todavía. Eso ha de quedar bien claro. El triangulito que hemos pintado con sus terrores, con su ley, con su conciencia, o más grande todavía, la evolución desde miles de millones de años hasta dos millones de años y hasta hoy, que se cierra en mí el triángulo, Esto no es más que la historia de un pasado del hombre, cuya definición estamos intentando desentrañar de esta historia. Pero esta historia no es más que una promesa y una profecía. El hombre no ha llegado todavía. Y decíamos que éramos el centro del mundo y parecía que pegamos de orgullosos. Somos una promesa. Hemos apenas iniciado el titubeo del camino. Somos un niño recién llegados a la historia de la creación. Por tanto, o el triángulo no es posible de pintar si hay que dejarle abertura por arriba, o no queda más remedio que pintarlo cerrado. Espero que los opositores queden satisfechos con la explicación. Así que tenemos la palabra antropología explicada en un sentido. Hemos dicho también en la primera parte que la mejor respuesta que el hombre va dándose es la respuesta que se va dando en los momentos de crisis. Es ahora el momento de explicar por qué. Si repasan ustedes el programa, verán que las respuestas que vamos a mendigar del hombre son respuestas que pedimos a hombres de épocas muy decisivas en la humanidad, muy en crisis. Sobre todo en los últimos tiempos, que es lo que he querido hacer, puesto que ya he dicho que cualquiera de las respuestas del mundo de hoy en realidad proyecta su grandeza sobre las mini respuestas del pasado. No tenemos para qué hacer una pregunta a un paleolítico, a un griego si se la podríamos hacer y quizás se la hagamos de vez en cuando. Pero las respuestas del mundo de hoy, de hace 100 años, son las últimas, novísimas respuestas que el hombre ha dado a esta acuciante pregunta. Sobre todo en momentos de crisis. ¿Por qué? La idea volverá más adelante, pero hay que decirla hoy. ¿Por qué el hombre, justamente cuando se siente acosado, es cuando da más de sí? Hay un montón de formulaciones humanas, perdonen el paréntesis, recuerden que el que responde a la pregunta del hombre, es el hombre. No interrogamos a Dios, si creemos en Dios, ni a los ángeles, ni a los demonios. Todo lo que digamos del hombre, es el hombre quien lo dice. Es que estamos mal acostumbrados. ¿Qué es la planta? ¿Quién me lo dirá? ¿La planta? No, me lo dice el hombre, claro, a través de la planta es un análisis, pero el hombre lo dice. Estoy acostumbrado a que el hombre responde a las preguntas de otras cosas, o a las preguntas de hombres sobre otras cosas. Estamos mal acostumbrados. En nuestro caso, es un apache, esto es único. No preguntamos al hombre sobre una estrella, ni sobre una planta, ni sobre... Le preguntamos al hombre sobre sí mismo. Por tanto, lo que hace la antropología no es igual que la biología en general, o que la zoología, o que la botánica. Es preguntar a uno sobre sí mismo. Y cuando el hombre responda a la pregunta que se le hace sobre sí mismo, no tiene lugar de dónde sacar la respuesta más que de sí mismo otra vez. Démosle vueltas al tema. El hombre, entonces, interrogado sobre sí, habla de sí, y lo que dice de sí, lo extrae de sí. Dicho esto, ¿cómo es que el hombre en paz no suele ni preguntarse, ni responderse, ni extraer de sí respuestas? Y en cambio, el hombre en guerra, en acoso, sí se pregunta, se extrae de sí respuestas, y respuestas más interesantes. Interesantes, diferentes casi siempre, pero interesantes. Digo que hay muchas respuestas para esta pregunta del hombre. Pero la más feliz es seguramente la de Toynbee. La bibliografía daré de vez en cuando, y traeré los libros para que los vean. Siempre útil saber qué libros hay sobre los temas, pero una monografía sobre la antropología, tal como la presentamos aquí, no existe. No digo que no sean buenas las que hay, digo que no existe, según el tema que presentamos aquí, pero sí monografías ya de temas especiales existen en las dineros. Toynbee, es aquel gran historiador inglés que muchos conocen, que hablaba siempre por la BBC, y hablaba de historia. Es el gran historiador de nuestros tiempos, murió hace unos años. Y él formuló, a raíz de las culturas, de la aparición y muerte de las culturas, formuló, no, no, ya me defiendo con esto, formuló una respuesta, que es la respuesta del desafío y la respuesta. Las civilizaciones y las personas, decía Toynbee, crecen a través de desafíos, de dificultades que se les presentan y que exigen, piden de ellos una respuesta. Si esta respuesta no se da, la cultura o la persona se encoge, se recoge, se retrae, se retira y se muere. Si la respuesta será, el desafío es la causa de una respuesta que es progresiva. Como son dos palabras no hace falta, este es el hombre. El hombre vive en su ambiente, en su entorno. En su entorno el hombre es feliz, como el feto en su madre. El hombre no tiene problemas de vivencia o de supervivencia. En cambio, cuando el entorno se le hace adverso, esto se llama challenge, según Toynbee, el reto. Cuando el entorno se hace adverso, crítico, decimos hoy, y lo que envolvía al hombre en paz y en serenidad, se le torna erizado de flechas y de púas, estas flechas son desafíos al hombre. No le dejan en paz. El hombre se siente acosado. Y a veces las flechas se acercan mucho y pinchan la carne, ¿no? Se siente acosado. Cuanto más le acosa la flecha o las flechas, cuanto más se aprieta el cerco del acoso en torno al hombre, más interrogado se siente el hombre, claro. Pasan ustedes del acoso a espiritual, y en vez de poner un acoso de tenaza, pónganlo de ideas, por ejemplo, de problemas de vivencia, de convivencia, de problemas de inteligencia humana. Estas flechas se hacen peligrosísimas y acosan. De tal forma acosan estas flechas que el hombre, cuando empieza a verlas, no suele reaccionar. El hombre es un ser que tiende a la paz, a la estabilidad. El hombre tiende a la muerte. La estabilidad es muerte siempre. En antropología es curioso. La muerte nivela las cosas, hace estables las cosas. Y a veces ambicionamos la muerte. Es la tentación del hombre. Esto hablaremos muchas veces. El hombre tiende a solazarse y consolarse en las cosas pasadas. Y como ya ha logrado tanto, duerme en paz. Pues el hombre que lograra esta meta, de haber hecho tanto que ya puede descansar en paz, este hombre se ha suicidado. No, nunca será un hombre. El hombre es aquel que nunca está contento de lo hecho, que siempre se pregunta, ¿qué es lo que puede hacer por encima de lo hecho? O sea, ¿qué herramientas le ha proporcionado su propio hacer para que con lo que ha hecho tenga una herramienta mejor para hacer lo que todavía debe hacer? En otras palabras, que el hombre no puede cansarse nunca. Es la versión, esto ya lo he dicho esta mañana, lo que pasa que, ven ustedes como las cosas hay que devolverlas sobre sí mismas, en la línea aquella de evolución, hemos pintado al hombre como hijo de toda una inmensa corriente que empuja desde la tierra madre por debajo hasta subir a la conciencia. Y mientras empuja va dando de sí, como quien no quiere la cosa, estrellas y galaxias y árboles y plantas y animales. Bueno, pues, mientras va empujando para arriba esta tremenda, incontrolable fuerza hasta llegar al hombre, va dando de sí. Lo que va dando de sí es lo que a la vez se integra en el tronco del empuje y va haciendo, o sea, lo que la evolución va dando de sí, al reingresar en el tronco empuja otra vez para arriba, de forma que lo que la evolución hace es lo que hace que la evolución siga viva. Cuando llegamos arriba a la conciencia, hemos dicho que el hombre es capaz de frenar la evolución. El hombre es aquel ser, el primero, que es capaz de hacer que las fuerzas de lo que hace se queden ahí dispersas en lo que hace y no vuelvan a hacer, ha matado la evolución. Ahora, el hombre también es capaz de hacer que lo que hace, una vez que lo ha hecho, se transforme otra vez en fuerza de empuje para, sobre lo que ha hecho, hacer cosas mejores. Pero el hombre, el hombre en realidad es un ser que está hecho para, no para lo que ha hecho, sino para lo que ha de hacer. Y que por tanto iría contra la evolución, contra toda la evolución de miles y millones de años, si hiciera algún día que lo que ha hecho le bastara y le consolara y le dejara en paz para no hacer nada más. Con ello estamos diciendo lo que dice Toyn, viene una palabra, toda la evolución no es más que una profecía. todo lo que tenemos hecho, no es más que una promesa de lo que nos falta para hacer. A mí personalmente, o a la línea, a la fila inmensa de lo humano, la humanidad que somos, hasta que logremos las últimas metas de las que hablaremos también. Por esto, el hombre que tiende a quedarse sobre lo que ha hecho, es un hombre que va contra toda la fuerza de la evolución, que nunca se ha quedado sobre lo hecho, sino que siempre descontenta de lo que ha logrado, ha sido empujando para arriba. No estaríamos aquí si la evolución ciega, subterránea, un buen día hubiese dicho, pues ya he logrado bastante, he logrado las galaxias, las plantas, los animales, ya basta. No estaríamos aquí ninguno de nosotros. La evolución no se contentó nunca con lo que tenía hecho. El hombre que es fruto de la evolución y es el representante de ella, se mata, y mata la evolución, cuando se contenta con lo que tiene hecho. Con esto he dicho, y perdonen la frase, que la fidelidad al pasado es una forma de matar al hombre. Siempre se nos ha dicho que en filosofía y en religión hay que ser fieles al pasado. Evidentemente. Si fidelidad al pasado significa que tenemos raíces y que desde ellas desplegamos la copa del árbol, fieles al pasado. Si fidelidad al pasado significa que tenemos raíces y queremos seguir siendo raíces toda la vida raíces, nos hemos matado. Hay que ser fieles al pasado para construir el futuro, pero no para quedarse en el pasado, porque el pasado no tiene sentido. El hombre tiende, por tanto, a matar la evolución y su sentido y a dormirse en la paz. Pero la evolución, que lo sabía sin saberlo porque es inconsciente antes de ser humana, la evolución tiene recursos, como son el desafío. El hombre cuando logra una época de paz, digamos la paz augusta romana, por ejemplo, una cultura de paz, una situación de felicidad, tiende a dormirse, a adormecerse, a entontecerse. Y viene la primera flecha, la segunda, la tercera, el acoso. El hombre que está feliz en su cama de dormido no se entera, no se entera. Todo el mundo se queja hoy. Recuerden a Sebastian Schreiber, por ejemplo, en el desafío mundial. Se nos ha dicho que el petróleo se termina. No lo hemos entendido. Se nos ha dicho que no hay petróleo, se ha racionado el petróleo, no lo hemos entendido. Se ha aumentado el precio del petróleo, que ya es insoportable. No se entera nadie. Seguimos sin la vida. Falta más acoso. Y así es siempre la cultura humana, o digamos la civilización humana. Hasta que la flecha, si es una, no vale. Y cuando son seis o siete, mientras están en esta distancia, tampoco vale. Cuando empieza a pinchar la carne, es cuando nos movimos. Bueno, pues la evolución, sabia y ciega, sabe estas cosas. El hombre tendería a quedarse dormido sobre su laurel, sobre lo que ha logrado, y a no pensar en más, y mataría la evolución. Entonces las fuerzas de la evolución lo acosan. Tiene un reto. Entonces es cuando el hombre, retado, desafiado, pero ya acosado de verdad, estalla y saca fuerzas increíbles, como todo el mundo sabe. Un hombre acosado es una fiera, como decimos siempre. Un hombre es una civilización. Tú nunca creíste tener las fuerzas que demostraste a que el día que te saltaron en la calle, viste una bofetada y viste a un hombre caído al lado. Yo qué, soy tan flacucho. Era un hombre. Ha sacado fuerzas, te acosaban. El hombre da de sí que es curioso, ¿verdad? El máximo cuando se siente acosado. Luego, el challenge es indispensable. Si no, la humanidad ya no estaríamos aquí ninguno si no hubiese habido acosos del hombre, acosos de los bisontes o de los mamús primitivos, acosos de los primeros vecinos en el paleolítico y acosos de las últimas guerras o pestes o políticas desde los últimos días. Pero, es más profundo todavía. El hombre feliz tiende a adormecerse y ya en él para la evolución. El hombre infeliz, pero muy infeliz, bien acosado ya, con todas las flechas que le pinchan la carne, reacciona y da de sí cosas que no habría dado sin el acoso. Es lo que acabo de decir. Nunca sospeché yo que tuviera la fuerza que demostré aquel día que me atacaron. Estás diciendo que si no te hubiesen atacado nunca habrías sacado de ti la fuerza que tenías. El desafío nos está diciendo, por tanto, que dentro de nosotros hay infinidad de posibilidades inéditas que no sabemos que las tenemos y que no las no sabremos que las tenemos ni las pondremos en práctica hasta que no se nos acose suficientemente. Trase para retener. El hombre que ha producido un mundo o una situación personal o social es igual. Un mundo de bienestar, de riqueza, de felicidad, de paz. Digamos, el hombre capitalista para atacar como está de moda hoy en día. El hombre gordo de sí mismo este hombre es estéril. En cambio, el hombre que por gordo que esté, por mucha felicidad que tenga, mucha riqueza que tenga, no se satisface con ella, o sea, que es pobre aún siendo rico, este hombre es el que sintiéndose acosado da de sí las mejores esencias. Como tendremos que soltar frases de escritores que han pensado de verdad, aquí está una. El rico no es apto para el futuro que se llama el reino de Dios en la escritura. Los pobres, los pobres no son de estos, esto es pura demagogia, los pobres no son de estos. Los pobres tienen que aquellos que por mucho que tengan sienten que es más lo que no tienen que lo que tienen, estos son pobres y de estos es el reino. El hombre acosado, el hombre que dice aquí me matan, esto se termina, este hombre es el heredero del mañana. El hombre que a lo mejor con cuatro perras gordas que dice pues alma mía échate a comer y a beber que los graneros están llenos, este hombre es hijo del pasado, a muerte. Mejor no se puede decir, ¿verdad? El acoso es la pobreza, la pobreza, cualquier clase de pobreza. Tú sabes mucho, pero sabes que es mucho más lo que no sabes, eres pobre de saber. Tú tienes mucho, pero sabes que es mucho más lo que no tienes que lo que tienes, tú eres pobre de tener. Entonces tú tienes promesa y garantía de futuro. Y el otro en cambio que dice no, yo tengo unas tierras y me bastan, este es del pasado ya. Eso no, ese no dará nada de sí. ¿Cómo no se le acose en serio? Bueno, con ello hemos dicho una constante en la evolución humana. El hombre por las buenas no da de sí, por las malas sí da de sí. Lo cual quiere decir que las épocas de crisis que veremos más adelante son las épocas felices de la humanidad. nos ha tocado vivir en una época feliz, ¿verdad? Una época de crisis en que las cosas funcionan todas mal y en que la convivencia se ha transformado en flecha de indio que nos envenena la sangre. Esto quiere decir que estamos en vísperas de un mundo totalmente nuevo que fabricaremos. Y claro, toda antropología que sea verdadera y de futuro es esperanzadora. Ya hemos de empezar el primer día diciéndolo. Nos ha tocado vivir una apasionante época de la historia humana indiscutiblemente. Apasionante ¿por qué? Por muchas cosas. La primera porque nos duele. Si no nos doliera no sería apasionante. Dormiríamos en paz en estos momentos. Y no se hace posible dormir porque si te duermes dos días al día siguiente ya no puedes con la marcha de los demás te acosar. Digamos pues que lo humano tendrá como una constante en la definición que intentemos dar al final una constante que es no solamente que el hombre va caminando es un ser en evolución sino que además es un hombre que no se basta a sí mismo para dar de sí lo que debe dar. Necesita acosos del exterior. Uno de nosotros da por la circunstancia que le envuelve familiar, social, nacional, mundial, la que sea. La circunstancia que le envuelve si se le hace adversa le obligará a dar aquello de sí, aquello que no habría dado sin tal circunstancia. He puesto aquí la palabra de la identidad del hombre, las motivaciones de una visión del hombre en los momentos en que el hombre ve comprometida su identidad. Habría que insistir pero no lo haremos largamente porque quiero que hagamos diálogo después. la palabra identidad es la definición. Hoy se dice mucho, ¿no? ¿Tú quién eres? La respuesta es la identidad. Y se está diciendo que el hombre actual es un hombre vacío de identidad. El que dice que es estudiante no estudia. Se da, ¿verdad? Un mundo de trabajadores que no trabajan. No tienen identidad. Un mundo de casados que no entienden ni aman el matrimonio. Un mundo de empleados que lo hacen muy mal en la ventanilla que no son por tanto empleados. Es un mundo con hombres vacíos por dentro, falta de identidad. La identidad es aquello que hace que el hombre sea el hombre. Pues bien, esto es importante también. El hombre que cualquier día descubre que no tiene identidad es un hombre acosado. Está en suerte. La desgracia es la otra. Es el hombre que no tiene identidad pero no sabe que no la tiene. Este no está acosado. Si yo soy tonto pero no sé que soy tonto seguiré tonto. Ahora, si soy tonto y sé que soy tonto posiblemente haré lo posible para no ser tonto. Por tanto, la falta de identidad desconocida quizás se da en personas esta no es acicate no es ataque no lleva a nada. La falta de identidad conocida el hombre que sabe que no es el que debería ser se transforma en acicate o en desafío y este hombre puede dar de sí. Veremos luego lo importante que es tener identidad porque son los rasgos de uno porque la evolución que es anónima aficionómica en lo subterráneo en lo luminoso a partir del hombre para arriba no es sin rasgos y sin personalidad pone todos sus rasgos y siempre diferentes en cada una de las personas que logra. Por tanto, el hombre no tiene identidad como colectividad sino como persona de persona hablaremos mucho más adelante. Hay que hacer una crítica de las antropologías. Si el hombre es un ser que se está haciendo no podemos dar una definición el hombre no puede dar de sí una definición cuando él es un ser que está más allá de la definición porque todavía se está logrando. Si yo no soy el que debo llegar a ser no sé cómo seré cuando llegue a ser lo que debo ser evidentemente. Luego, el hombre no puede dar una definición definitiva de su ser. Por otra parte, tampoco la puede dar definitiva de forma espacial en el espacio no en el tiempo en el espacio todos los hombres que estamos en este momento volando la tierra no podemos tampoco dar una definición porque el hombre además es personal y habría que reunir todos los rasgos de todas las personalidades que fueron son y serán para llegar a una definición del hombre. Con lo cual los antropólogos han aceptado de antemano un principio que es que el hombre debe ser definido desde diferentes enfoques. El hombre como animal puede ser definido como vegetal puede ser definido como mineral puede ser definido parcialmente desde enfoques diferentes y como espiritual puede ser definido también. Y las antropologías han caído frecuentemente y sin saberlo en el error de la unilateralidad o de un único enfoque. Y veremos ya a lo largo de las lecciones los enfoques que han dado los diferentes pensadores en diferentes momentos de la historia o en diferentes acosos de crisis a la pregunta sobre quién es el hombre. Lo que pasa y hay que tener cuidado cuando demos bibliografía es que los autores que han enfocado al hombre desde un ángulo y lo han descrito y lo han definido generalmente se han enamorado de tal manera de su ángulo que no admiten más definición que la angular propia. Eso debe saberse siempre. Nosotros mismos al intentar sumar las diferentes definiciones al final del curso y dar provisionalmente una definición sintética caeremos en el mismo error. En vez de ver al hombre desde un enfoque le habremos visto desde 20 enfoques pero como los enfoques que quedan son 20 mil millones ustedes comprenderán que es parcial la definición. Veremos los enfoques que se han dado intentaremos reunirlos pero también será unilateral no queda más solución. Si conviene saberlo porque si no tendríamos discusiones inútiles como es que Freud ve al hombre de esta manera y en cambio Marcuse lo ve de esta otra manera o Kant lo ve de esta otra manera o Jesucristo lo ve de esta otra manera son visiones parciales bueno la de Jesucristo hay que tener cuidado porque es muy muy especial como es que cada uno la ve de diferente manera y cada uno crea verdad o la definición definitiva pues sencillamente porque no tiene más ángulo o más enfoque para retratar al hombre que ese lado desde el cual le retrata. con esto he dicho que las antropologías son provisionales y generalmente unilaterales son limitadas por tanto aun cuando son muy útiles no hace falta decirlo porque nos obligan al dar una definición a poner una flecha en el acoso es claro si a mí me dan una definición de hombre y al leerla me doy cuenta y digo estas dos cosas que están en la definición no las tengo yo esas dos cosas son flechas de acoso sobre mi ser me obligan a que yo reaccione y logre aquello que en la definición está y que en mí como hombre no está y debería estar el valor y sentido de la reflexión del hombre sobre sí mismo estoy siguiendo el programa otra vez es el que hemos dicho pero otro además cuando se trata de una reflexión personal ya verán como hablaremos mucho y largo de la persona cuando se trata de la reflexión personal del retorno del hombre sobre sí mismo se dan dos cosas curiosas primero el hombre descubre que él es mucho más de lo que creía ser en primer lugar y segundo que el futuro es mucho más suyo de lo que él creía más claramente cualquier reflexión nos lleva a un descubrimiento de nosotros mismos por una parte y segundo a un descubrimiento de que el futuro no está hecho sino que lo hacemos entre todos yo lo puedo hacer he puesto también las cúspides de la cordillera los grandes logros de la reflexión esto puede extrañar no es desprecio ninguno sino que es sencillamente necesidad de síntesis si quisiéramos descubrir de una forma visible y evidente lo que se ha logrado a través de la evolución ya he dicho unas puntas por ejemplo la evolución empuja y aparece pues lo mineral pues tendríamos porque la evolución ha logrado una altura bueno sigue lo mineral después de la parte de lo mineral sigue la evolución y aparece lo vegetal se logra a otra altura entonces como estos son tiempos de paz y estos son tiempos de presión la presión es la que crece la paz no crece o sea que estamos siempre repitiendo lo mismo otra vez el empuje para arriba una digamos un acoso que da una época de paz que sería digamos lo vegetal para darnos prisa lo vegetal empuja aparece lo animal lo animal empuja y aparece lo humano la noosfera que llama Trillard lo humano entendíamos pues que en la gracias en la en la cordillera que con esto vamos pintando los grandes logros de la evolución son son fáciles de ver para abreviar mucho lo vegetal lo animal lo 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 vegetal lo animal lo humano pero podríamos continuar lo humano a su vez traigámoslo ahora aquí también sus cúspides los hombres van pensando pero todos ahora mismo rápidamente nos damos cuenta si los hombres van pensando pero de golpe logran una altura que se llama por ejemplo el pensamiento griego Aristóteles Sócrates Platón van pensando y viene luego el pensamiento jurídico romano otra altura luego a lo mejor bajan viene la edad media pero luego otra vez viene el siglo XII se logra en las alturas la escolástica las ciudades son logros del pensamiento humano así como la evolución ha logrado unas cúspides así también el pensamiento logra unas cúspides hay bajadas evidentemente luego de golpe se reacciona y se sube mucho más se va se tratemos la corpillera bien evidentemente interesa seguir se llama historia de la filosofía el devenir del pensamiento humano en este momento he puesto las cúspides porque no vamos a hacer una filosofía ni una historia de la filosofía que no interese y que conste que no interesa en este momento no hacemos historia de la filosofía sino que vamos a hacer lo que decía Diltay en el siglo pasado hay que para hacer una clase bien hecha hay que acoger los grandes exponentes digamos las cúspides vamos a ver pues el pensamiento griego que dio de sí y veamos el meollo de este pensamiento una cúspide el pensamiento romano que dio de sí el pensamiento medieval que dio de sí el pensamiento estamos cerca de nosotros donde las cosas se multiplican el pensamiento francés el pensamiento inglés perdón me queda abajo pero no toca el pensamiento alemán el pensamiento etcétera estamos en nuestros días bueno entonces la línea que sí diríamos sería una no una línea media de pensamiento que vendría por aquí ¿no? una línea media de pensamiento humano historia de filosofía sino haciendo saltos vamos que pensaban del hombre esta gente y esta gente y esta gente o sea veremos el pensamiento del hombre sobre el hombre por cúspides por los grandes logros de la humanidad digo que tiene la ventaja de la síntesis la ventaja además de ser estimulante y la desventaja de quedar desconexo de una evolución parece que apareció lo griego como un meteor plum lo griego no no lo griego tiene raíces lo griego no fue posible sin el subsuelo griego evidentemente como lo medieval no fue posible sin todo el trabajo inmenso trabajo de parto de la edad media eso no lo veremos no veremos de quién es hijo Aristóteles o de quién es hijo Kant o de quién es hijo Marx un poco de ambiente le pondremos pero las raíces quedarán sepultadas no podemos hacer más es la desventaja pero sin embargo en un curso así si conocemos los grandes pensadores pensamos pensamos con el pensamiento humano lo digo de otra manera porque es que me me tienta decirlo Kant no fue posible sin todos los pensares de todos sus contemporáneos y antecesores si cogemos el siglo XVIII y lo matamos y nos queda como único superviviente Kant aquí en la mesa Kant es idiota total Kant debe su pensamiento la estructura de su pensar que es muy complicada y muy densa la debe toda a su época y a los antecesores evidentemente el pensamiento lo que pasa como decía Diltay que hay concreciones de las cosas por ahí está disperso yo que sé un sentimiento político para hacer un honor a la época que vivimos por ahí anda disperso un sentimiento político si hay un hombre que es capaz de recogerlo reunirlo formularlo y lanzarlo este se lleva a las elecciones de cabo evidentemente se las lleva y que es que es un genio él bueno un genio de recolector sí pero de inventor no no ha hecho más que recoger el pensamiento que anda sin formular revoloteando por todo el país nada más por tanto cuando hablamos de Kant hablamos de muchas cosas que no son Kant de todo aquello que hizo posible a Kant esta lección que estamos dando hoy no es posible sin toda la bibliografía humana que ha parido la humanidad y sin todo el pensamiento inquieto de acoso de la humanidad actual evidentemente cualquiera de nosotros puesto aquí sin nuestros contemporáneos no diríamos nada de lo que estamos diciendo hoy por eso cuando hacemos cúspides en realidad resumimos los pensamientos de toda una época y como final ya no me queda más que hablar de los tres famosos humanismos que están en el en el programa breve sé que los he visto no sé si me parece que los he visto así el humanismo marginal el humanismo parcial y el humanismo integral porque lo de la ciencia y la técnica lo veremos en la próxima lección que será el 6 de noviembre humanismo es curioso verdad la palabra es magnética y hace pocos días que ha resultado que era magnética ya ven la prensa del país como se ha hecho eco de la palabra usada por los políticos y como inmediatamente ha habido quien ha replicado con una pedrada tremenda diciendo que humanismo no es lo que se dice que es humanismo si la palabra es magnética humano humanus claro nos toca a nosotros es lo que somos el hombre y está queriendo definir lo que en realidad es el cogollo del hombre lo insustituible del hombre aquello sin lo cual el hombre no sería hombre esto es el humanismo pero el humanismo es como hemos dicho ya en parte marginal puede ser marginal ahora diremos con una palabra sola lo que es marginal para seguir el programa puede ser parcial unilateral ya está también casi dicho pero ha de ser integral integral en total no puede serlo porque acabo de decir que el hombre no está hecho y por tanto integral no pero si puede ser integral como el triángulo que integre todo lo que hasta hoy el hombre ha logrado eso eso es lo que pretendemos del futuro no sabemos nada si sabemos algo pero no no entra en el triángulo hemos de abarcar por tanto desde la base hasta arriba todo aquello que hasta hoy se ha logrado vamos a ver de definir rápidamente y habremos terminado la clase el humanismo como ciencia es la definición del hombre el humanismo como comportamiento eso es otro tema como comportamiento es comportarse a nivel de hombre lo cual es curiosísimo si se pasa de teoría a práctica la cosa es casi casi desalentadora podemos llegar a saber que es humanismo pero es muy difícil comportarse a tenor del humanismo el hombre muy frecuentemente se comporta como inhumano o por lo menos como deshumanizado deshumano es inhumano con sus contemporáneos es inhumano con la naturaleza inhumano consigo mismo bueno humanismo pues es lo que estamos haciendo pero intentando que esto pase a la práxis de la vida de cada uno comportarse humanísticamente recuerden que los latinos responsables de estas palabras de humanus decían Cicerón por ejemplo humanus significa sensible un hombre es humanus cuando es tierno cuando no hay realidad soplo brisa de comportamiento aspiración dolor sentimiento humano que le sea ajeno el hombre es humanus cuando tiene puestas todas las antenas y cualquier emisión la pesca es difícil es difícil es muy difícil es fácil comportarse es fácil que el humano se comporte inhumanamente pero que el humano se comporte humanamente sensiblemente tiernamente responsablemente que es muy difícil intentamos pues explicar el humanismo para que cada uno lo traduzca en humanismo de praxis este ya es labor de cada uno este humanismo puede ser marginal ¿qué significa marginal? teóricamente es muy fácil de explicar humanismo marginal será aquel humanismo que exprese fórmulas que están al margen del hombre que no son humanas una fórmula esta la conocerán inmediatamente es de un libro feliz muy feliz Eric Fromm al cual citaremos mucho en ser y tener cuando se dice el hombre ha de aspirar a tener al poder porque cuanto más puede más es es una fórmula de humanismo marginal el tener es marginal en el hombre no es del ser el hombre puede ser todo sin tener nada y puede tener todo sin ser nada en estricta teoría evidentemente luego es muy difícil que un hombre llegue a ser sin tener colaboración sin tener algo claro pero ven ustedes una marginalidad del humanismo cuando yo lanzo a un ser humano y le digo tú procura ocupar dinero fuerza poder mando que cuanto más tengas más hombre serás le estoy engañando le estoy llevando por el margen por la ni tangente es por el margen de lo humano a lo humano no llegará está en la superficie y humanismos marginales en formulaciones hay infinidades infinidades el hombre del consumo por ejemplo el consumismo es una marginalidad del humanismo evidentemente bueno como lo hemos de ver después eso creo que se entiende parcial humanismo parcial es cuando se formula un humanismo que si es humano pero no entraña todos los valores humanos que debería entrañar como conocidos como integrantes del triángulo y aquí hay que decir una cosa lo parcial lo parcial quizás ustedes tienden ahora si no les por eso me entretengo un poco si no lo digo piensenlo dirán lo parcial por lo menos no es tan malo como el marginal porque el marginal es marginal está al margen de lo humano el parcial por lo menos es una parte de lo humano será mejor si sin duda el parcial es mejor pero mejor si es comparativo de bueno entonces no 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 el parcial es malo digamos que este malísimo se que pero no lo hablemos de mejor este malísimo este es malo ¿por qué malo? porque lo parcial tiene dos desventajas es siempre mentira y distrae el ejemplo que pongo siempre yo tengo siete años ya se ríen ¿verdad? los tengo los tengo parcial ustedes han pensado que yo no me entiendo usted miente si usted dice que tiene siete años usted miente lo parcial es mentira si yo digo que tengo siete años es que es verdad que los tengo pero miento lo parcial es mentira y lo segundo distrae porque si tú tomas lo parcial y te entretienes con ello si logran que te entretengas con ello te entretienen de forma que no paras mientes en cosas mucho más importantes que lo parcial que estás tratando estas desviaciones de atención que tenemos los humanos con los niños y hay que tenerlas muchas que distraer al niño para que no llore para que no enrede lo hacemos siempre en sociedad la maniobra de distracción lo parcial le soltamos al león un jamón para que se entretenga y yo pase bueno esto lo hacemos cada día lo parcial es engañoso y encima distrae o sea mientras te dedicas a lo parcial no estás cuidando la realidad que deberías cuidar y estás dedicándote a muchas cosas el evangelio es lo de Marta y María estás ocupada en infinidad de cosas ninguna interesa humanismo parcial un poco por aquí un poco por allá y así nos pasamos la vida picoteando las cosas es lo parcial el homónimo parcial si tiene muchos representantes que veremos ya por ejemplo modernamente Mars es el caso típico de un homónimo parcial lo es por ejemplo Marcuse Heidegger a quien quiero tanto no me atrevo a decirlo pero si se está viendo que también es parcial Freud fue parcial como los veremos no me entretengo demasiado posiblemente los humanismos que estamos viviendo hoy y que nos resultan peligrosos se deban no a que son mentiras y más ya he dicho que lo son sino a que son parciales pero no entraña mentira no porque sean marginales o porque sean inhumanos sino porque son humanos pero parciales y nos están distrayendo en puntos que ya están superados mil veces un peligro de humanismo parcial es el religioso pero como de esto hablaremos en una lección adrede no interesa demasiado cuando al hombre se le centra sobre prácticas religiosas concretas se le distrae se hace un humanismo parcial también lo religioso es muy distraedor de atención se ha que tener mucho cuidado con ello porque lo religioso es tan peligroso que o es todo o no es nada y luego el humanismo integral la frase es de un buen pensador actual Jacques Maritain que tiene un libro el humanismo integral y intentó ven ustedes lo que es el ejemplo si ustedes conocen a Maritain supongo que sí y si lo leen algún día se darán cuenta o si lo leen hoy se darán cuenta de que al libro de Maritain que es del 30 y no me acuerdo cuándo hasta hoy le faltan ya muchas páginas no estarán ustedes de acuerdo es una visión magnífica magnífica del humanismo integral de lo que debe ser el humanismo integral pero le faltan detalles ya desde los 30 o 40 años que han pasado desde aquí que el hombre se está haciendo por tanto el humanismo integral que Maritain quería que fuera integral y que lo expuso de forma integral ya no es integral ¿y qué es humanismo integral? hay que dar la definición y no la realidad no se ha dado nunca ni se dará quizá al final de los tiempos cuando termine la aventura humana tengamos al hombre integral el humanismo integral por definición es aquel humanismo que integra que ingresa dentro de sí todas las posibilidades del hombre todo lo que el hombre es y lo que puede llegar a ser desde luego tenemos obligación de presentar un humanismo integral hasta donde podamos hasta hoy hasta hoy como intentó hacer Maritain y entonces podríamos decir con una frase muy famosa Lucrecio de un hombre muy buen pensador muy romano y muy ateo pero que acertó esta vez el humanismo integral se podría decir de esta manera humanus sum nil humanum ame alienum soy hombre y nada del hombre me es ajeno o para usar la palabra humanismo soy humanista y nada que toque al humanismo me es ajeno por tanto una lágrima de un pobretón que se está muriendo de pena en el sur de África interesa al humanismo una guerra que solamente afecta a 400 personas interesa al humanismo un librito que acababa de aparecer en Japón demostrando que la electrónica puede ser usada por el cerebro humano para el interés al humanismo nada humano no es ajeno y con esto termino la lección espero queridos amigos que esta clase no haya sido demasiado pesada ha sido el juego que se ha de hacer siempre en primera clase ver como responde el público un poco ver como las ideas se pueden lanzar si son o no aceptadas proveer de material de herramienta a todos ustedes para que puedan con ello manipular lo que vendrá después y sobre todo entrar en contacto humano no de profesor alumno de ninguna manera no frío humano para que juntos podamos correr esta aventura consciente de lo que somos de lo que debemos llegar a ser como queda un poco de tiempo he dicho que los que quieran pueden inaugurar el diálogo yo suplico que sea denso porque evidentemente las ideas humanas expuestas desde aquí son ideas humanas expuestas por un hombre los doscientos que están enfrente cada uno tiene sus propias ideas y que si hemos de hacer hacer humanismo integral no pueden ser ajenas a una definición así pues si les parece hacemos el diálogo hoy puede ser sobre cualquier aspecto incluso sobre aspectos de la clase o del futuro de la clase pero ya en las próximas circunscribiremos el diálogo a lo que hayamos hecho o así es decir este este por ejemplo este en todo lo que se basa su filosofía lo tomó de libros lo tomó de no lo tomó de viajes no lo tomó de o le venía de genética o le venía de Kant si la pregunta es buena muy buena Kant como saben todos vivió toda su vida en Königsberg en la Prusia oriental y no salió del pueblo prácticamente es un caso típico de hombre con un ambiente con un entorno muy limitado y que sin embargo tenía un poderosísimo pensamiento pero claro es que Kant era catedrático de filosofía y había estudiado en Berlín como todo el mundo sabe y con maestros fabulosos o sea Kant es heredero del saber de la Alemania del 18 entero no hay tema en la Alemania del 18 que él no domine y además conocía el pensamiento digamos positivista y un poco utilitarista inglés también contemporáneo digamos pues que Kant no aprendió en sus viajes no viajaba más que de su casa a la universidad y siempre a la misma hora hay la leyenda famosa de la criada aquella que se asomaba al balcón cuando pasaba el maestro eran las 8 en punto y en 80 no en 80 40 años no falló jamás jamás era un hombre meticulosísimo no aprendió nada del entorno paisajístico no viajó pero sin embargo tenía dos cosas unos grandes maestros un ambiente cultural elevadísimo y una capacidad de pensamiento y reflexión precisamente porque estaba concentrado donde iba madurando las cosas y haciendo de los componentes cosas nuevas en realidad se puede decir que es el representante del pensamiento del 18 en Alemania no sé si voy a hacer una pregunta muy simple pero usted ha afirmado y estoy de acuerdo que el hombre interrogado es contestado por el mismo hombre entonces donde situaríamos la revelación la revelación es de dos clases en el en la lista en el triángulo en la línea aquella que pintamos tendríamos al hombre al hombre primitivo con terrores religiosos se llama religión natural digamos que no hay revelación claro el Vaticano primero dice que la revelación primera está en el corazón del hombre había una revelación pero dejémoslo sería exterior o digamos interior no exterior interior la naturaleza segundo la ley es una revelación ya la ley mosaica es una revelación viene desde arriba y el cristianismo es una revelación pero cuando entramos en el cristianismo la revelación de las revelaciones hay que tener supremo cuidado porque si entendemos que revelaciones que el hombre está aquí y desde arriba le soplan es una revelación en vulgar no es cristianismo pero la revelación cristiana justamente es Jesucristo Jesucristo es un hombre y Dios verdadero en otras palabras que toda revelación no consiste más que en decir que el cogollo del hombre es Dios esta es la revelación y por tanto si el cogollo del hombre es Dios la revelación está en el interior del hombre no le cuestionaba es una aclaración yo quería preguntarle algo que me llama el hombre es el último el favor de la evolución pero el hombre no es un elemento más de la evolución repito todo ha llegado todo ha llegado a la evolución el hombre se encuentra con la naturaleza y el hombre es el que la naturaleza se encuentra con un colaborador para que siga evolucionando es perfecta la fórmula yo me pregunto lo siguiente si el hombre no será un factor mar de la evolución y la evolución está destinada incluso para que vayamos después aunque el hombre sea capaz de destruir esta propia es decir el propio ser el propio mundo donde se desarrolla ese tipo de evolución que es la tierra porque es que la tierra no es toda la evolución ahora yo entiendo la tierra es una parte de la evolución entonces el hombre puede destruir la tierra que es lo que puede plantear ahora en virtud de la propia evolución para que el hombre suele la bomba de la evolución con tanto de una capacidad que no tiene los otros elementos y que puede puede pues contribuir con estos los alimentos a que se a la finalidad que toda esta evolución trae consigo puede ser la destrucción es que parece que creemos que la evolución ya es no puede ser la destrucción la destrucción de esta de esta humanidad y de esta tierra y de este mundo para que yo no voy a equipar nuestro comunicado bueno voy a explicarlo creo que la base de la de la dificultad está en que todo lo que he pintado y dicho esta mañana es histórico en otras palabras que hemos presentado un humanismo con los datos que tenemos a mano pero creo que he dicho si lo he dicho quizá no lo he repetido suficientemente y es que todo esto es pasado y es lo que sabemos por lo tanto al pintar esto en el triángulo hay que pintarlo porque es lo que tenemos ahora este pasado es tan pequeño en comparación del futuro que tenemos que el hombre acaba de empezar por tanto todo lo que hemos dicho es tan abierto que en realidad la abertura empieza solamente ahora lo pintamos al revés como cerrado porque trabajamos con materiales que tenemos a mano por lo tanto con el pasado como puedo yo estudiar al hombre sino con lo que me ha dejado decir las huellas que tengo de él que están en mí mismo claro está entonces lo presento como cerrado ahora repito todo lo que estamos diciendo creo que es claro si tiene una meta es que nos conozcamos que el hombre se conozca y que sepa que su aventura empieza y que por tanto el futuro es todo suyo y es mucho más grande que el pasado y que por tanto este hombre si no se entera o si al enterarse opera al revés este futuro queda seriamente comprometido esto es bien claro y queda comprometido otra vez este futuro el futuro del pasado que acabamos de pintar el futuro de un pasado que sea marginal a nosotros como puede ser otras existencias humanas otras galaxias y otros mundos de esto no hablamos hablamos del humanismo que conocemos es una ciencia el humanismo no es una entelequia o sea quizá el posible la posible dificultad está en que yo he presentado el humanismo con los datos de la historia humana de la tierra como el único humanismo no lo he dicho que sea el único ahora el único del que podemos hablar si y el único del que somos responsables en este momento si eso es lo que estoy diciendo es esta respuesta la que quería usted yo quería ver en esto si el hombre es un elemento más si lo es claro claro no lo sabemos que hoy estamos en tiempo estamos debiendo mucho de lo que el hombre puede hacer la verdad es que el hombre también no se le hagan cosas que no estaría también marcado en la evolución que el hombre haya subierto la energía atómica y que esa energía atómica la emplea para nuestra resolución sí puede 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 sí, sí, sí sí que puede si es un producto de la evolución claro no lo dejamos solamente lo dejamos de nosotros para que somos que ahora también que decimos el contato o sea podemos destruirlo lo que lo que lo que no está en la evolución lo ha construido inconscientemente nosotros podemos destruirlo conscientemente pero se incluye también en los procesos de la evolución puede ser puede ser es que el sí y el no la guerra que decía que decía Heráclito la posición y la contraposición son los factores de la evolución por tanto no se puede decir que si el hombre ahora se volviera malo para decirlo así y rompiera la evolución de alguna forma de verdad se equivocara esto no lo sabemos no lo sabemos esto ya es otro tema mucho más delicado pero está en una lección y veré de insinuarlo porque esto es muy serio ya el hombre cree que la evolución es en línea recta y que solamente contribuyen a la evolución las posturas positivas del hombre diga positivas para decir morales es un error lo negativo para el cristiano esto es clarísimo lo negativo el pecado forma parte positiva de la evolución el error entra en la evolución como entra en la máquina por ejemplo y en el cálculo Edgar Morena ha escrito todo un libro sobre el error los ruidos en la evolución los ruidos forman parte de la evolución por eso hablamos teóricamente el hombre parece que puede destruir la evolución de acuerdo ahora si usted me pregunta ¿y en qué la puede destruir? aquí me callo ya no lo sabe nadie porque a lo mejor en donde crea que la destruye es donde le favorece Tertuliano decía los romanos se equivocaron matando cristianos creían matar la religión lo que han hecho es sembrarla es semilla el cristiano muerto entonces el romano pudo creer y decir yo acierto matar está